Carmen, no te escucho bien, Carmen, estoy en Madrid, que donde vives, que estoy aquí por la tocha, ¿cómo que en Barcelona? Venga, vale, Carmen, que me alegro hablar contigo. José, hola, ¿qué tal? ¿Pero sabes quién soy? ¿Qué tal? ¿A que no sabes dónde estoy? Pues estoy en Madrid. Tengo más o menos un plano que me han dado, cojo el metro, la cercanía o ¿por qué no vienes tú también para acá y nos vemos? Ya, José, pero si yo no quiero interrumpir, pero era a vértelo. Espera, José, por favor, por favor. Hola, hola, Marilu, ¿me escuchas? Que soy Mónica. Mónica, Mónica, la de toda vida, la hija de la peluquera, la del pueblo. Pero ¿cómo que en el metro? ¿Dónde va? ¿Qué parada está? Que te voy a dar una sorpresa. Sí, perpucha, que digo que ¿dónde podemos quedar? No, Marilu, que te tengo que decir algo de tu madre, por favor, no cuelgue. No, Marilu. Oye, ¿cómo estás? Soy Mónica. Estoy en Madrid. Que me, bueno, que me escuchas. Mira, que te tengo que pedir un favor, porque me puedo quedar en tu casa unos días, pero me puedo quedar en el sofá, incluso, que yo me adapto también a cualquier cosa. Que ya, ya sé que son diferentes, pero, joder, por favor, no me dejes sola. Me han quitado la cartera al llegar a la toncha. Hola, Carmen. Eres Carmen Bautista, ¿no? Soy Mónica, ¿te acuerdas de mí? Que me queda poco dinero, que estoy en Madrid, que era para decirte que... Pero, ¿cómo que imposible? Mira, Carmen, por favor, déjame quedarme en tu casa unos días, solo va a ser unos días, un día, dos, yo me voy, me vuelvo, pero es que he tenido un problema, me han robado la cartera. Estoy en la toncha, no conozco a nadie. Mira, tía, tú lo que pasa es que nunca te has comprometido conmigo, que tú nunca realmente has sido mi amiga y otra vez me vas a dejar tirada como siempre. Que te jodan a ti, hija de puta. Mamá, bien, un poco ronca, mamá. No, es que he salido toda la noche. Sí, mamá, tengo muchas amigas. Tienes dos dormitorios y vivo con unas compañeras que somos súper amigas. Salgo todas las noches. Que igual voy a verte y te doy una sorpresa, ¿vale? Otra cosa. Que yo también te quiero mucho. No, 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 no. No, 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 no. Okay, yo también te quiero mucho. Gracias.